¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que hoy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Ey Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ey Tengo una con esta parte Tengo este hoodie y si nace deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brújula hacía cambiar su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey Yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche nos dimos Ay Lo que esa noche nos dimos Metá Enloque Sé que quieres saber Dónde estoy Oh 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 oh, oh 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 Dime, mai, de las que hay Esa nai, te queda nai, low De tu clase yo a poca size, ninguna cabe en tu size Soco un rato, que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato, ellas intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva, y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más después? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh En Boston y otro apareció primero Me estás empalajando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirabas, taran, tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Si me miras, taran, tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime a Clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa La nena de Argentina Vamos, amiga Hoy volví a nuestra casa Y la misma vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de costa Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y yo intenté Contar Dame cosas pa' que no Oye Amor Nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Ya no quiero lastimar Me chocar dos veces El mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Baby Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas De mi cabeza No puedo dormirme Soñarte Me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me ha salido extrañarte tanto Y al lado y no te quiero Ven y cuando me levanto No sé qué carajo Es lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco En lo que elijo De hacerle caso al que dijo Es que la sal se la paga Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya ganas de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente Y no en mi habitación Ya no es lo mismo Si acá no te vas Tú me decías Que por mí te morías Pero era otra La que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer Pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Puro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces En el mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no No, no ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo cama Ay, pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'láster después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'láster después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña no me engaña nunca más Hey Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, baby Twenty, twenty, two, baby Retumba la bocina ¿Quién llegó? La nena de Argentina This is the big one No, let me pause you on me Go, turtle, puzzle Jump uno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo, papi, acelera Y como en Sarigari, vamos a meterle gasolina Este Ferrari, ahí, sabes que es malina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, dun, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Los tizos privados, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los writers Con este calor se sobrecalientan el aire Y cuando tú me tocas me prendo como el rey Y como el sariari, vamos a meterle gasolina Este Ferrari, sabe que es malina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas The lady, lady Twenty twenty two, baby Retoma la bocina La nena de Argentina Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se le sube la fila y rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina La pista me dijo maltrátame, pártame Y si me lo pide se lo voy a dar Con ese flow atácame, desácate Esa nargota la voy a hacer trabajar No hay nadie que me tumbe En esta casa no hay peligro de derrumbe Lo que yo diga no me incumbe Yo estoy haciendo paro como de costumbre Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Si sueno yo se activan Las caderas poniéndose agresivas Mis perros te dejan terapia intensiva Los pongo locos y no soy sativa Hey, hey Bien duro descolocando la espalda Tanto culo que se le sube la falda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Sabes bien que de esta nena no se salga Cuando se sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la filirubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina Pa' que los dos se enrocen Subiendo el calor, tamo sacudiendo el pelo Pa' que los reboten, choquen Acá no hay pudor y esta gata tan en celo Hasta va junto a las poses Tantas poses que parecemos modelos Acá todos se desconocen Mientras que el sudor esta chorreando por el suelo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Veníamos escuchando recien a María Becerra con su nuevo tema La nena de Argentina Como siempre, primero aquí, en Radio Berraca Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perder te terminé ganando Y se terminó No quiero tus besitos ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les dirás Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andan por los rincones llorando y yo ya te lloré Cuando apareció otra poquita y a ti te conguito Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tus besitos ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les dirás A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber A tus engaños y a tus mentiras, adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber Solo tú no necesito más Te adoraría lo que ahora es la eternidad Debe ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mi mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mi Después de amarte compro a mi Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo y ya que más no Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú no necesito más Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mi mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ella más Que nunca termine esto, por favor Tendente la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad del lado estaba quedando Y por cosa de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba con amor Y entonces el amor Nos tiene de reen Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mi mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para mi mi amor Como fue que de papel cambié Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mi mi amor ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Me dice hulala que voy a comerte baby hulala que está muy fuerte Entramos a la disco en demonio alto que lo aprendemos Nunca hago fila, VIP ya nos conocemos Me invito un trago, estaba verde, parecía veneno Digo no please, yo solo fumo hot cheese y caramelo Tengo un combo de gatas que se prenden fuego y no Paran un toque ni la alarma dicen no se dispara No me echamos el que tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y se quedó sentado Los ojos rojos al fronteo apagado Le di un beso y lo dejé plantado ¿O tú creíste que me habías conquistado? Entramos a la cocina, entramos a la cocina, entramos a la cocina Entramos a la cocina, entramos a la cocina, entramos a la cocina Me dice hulala que voy a comerte baby hulala que está muy fuerte Entramos a la cocina, entramos a la cocina, entramos a la cocina Tu boom boom mami mami Me dan ganas de ser una sugar mami Yo soy la DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom mami mami Me dan ganas de ser una sugar mami Me dice hulala que voy a comerte baby hulala que está muy fuerte El tu cuerpo es tu cura, el tu cuerpo es tu cura, el tu cuerpo es tu cura Lady Lady La nena de Argentina Boa Dale miénteme Haz lo que tu quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa miénteme Haz lo que tu quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho mas sin la ropita Se que tenes ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Se que tu necesitas Si la mirada mataran tan 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 Tú ya no estaríamos vivos papi na 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 Cuando estamos acompañados solos bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Tini, 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 tini Dale miénteme Haz lo que tu quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa miénteme Haz lo que tu quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime a Clara que el agua Baby fluyo aunque mañana te vaya Yo no se que me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo se que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo se que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale miénteme Haz lo que tu quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa miénteme Haz lo que tu quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Amigos Que importa Si la vida es una sola que importa Ya tu sabes que esta noche es bien corta Tu y yo estamos pa' vivir el momento Que nos importa Que nos importa Si la vida es una sola que importa Si la vida es una sola que importa Si tu sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Que nos importa Porfa Tini, 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 tini La nena de Argentina Le, 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 le Le, 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 le Vamos, amiga Vamos, amiga Que mas pues Como te ha ido Checao man Que mas pues Como te ha ido Sigue soltero Ya tiene marido Se que es personal Perdona lo atrevido Te pedí en avia Y Santa no te ha traido Pero que mas pues Que ha habido Te perdi el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que hoy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno conoce parte Tengo este jorís y sin hacer deporte Nada va a ser que me importe Porque mi brujo la hacía cambiar su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, ¿no? Yo soltera para ti, ¿no? Si acabó lo que esa noche notimos Ay, lo que esa noche notimos Más que lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, voto en que otro apareció primero Me estás empalagando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran TAN 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 T Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos por vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos por vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa La nena de Argentina Vamos, amiga Vamos, amiga Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de costa Suelo llevarlo bien alta Ya que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y intenté contar Dame cosas pa' que no Poder, amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón ¿Qué más te importó? Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí la fe Y me sale a entrenarte tanto Ya la vez no te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué carajo era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo De hacerle caso al que dijo El que la sal se la apaga Y el que más ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya ganar de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no te vas Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Puro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en mi pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó, no, no Dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó, no, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor, no hables de amor Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo cama Ey, tú acordaste de mi cumplea, te ponías una alarma No tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa' la tarde después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa' la tarde después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Ey, sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina ¿Quién se va? La nena de Argentina Y ahora salgo con mi gata No me diga mucho No me la s Claudio No me digas que sí 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 Un automático Semi fanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático Semi fanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver Cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted Si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde Hice bajar la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento Creo que me tiene en primera Dale a fondo papi acelera Y como en Tariari Vamos a meterle gasolina Este Ferrari Sabes que es malina Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto Cómo se siente si rebotan los neumáticos Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Estos tizos privados Yo soy tu headliner Estamos saltándonos Somos los Raiders Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un lairia Y como el Tariari Vamos a meterle gasolina Este Ferrari Sabes que es malina Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Con un automático Semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Con un automático Semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La lady, lady Twenty-two, baby Retoma la bocina Concebame La nena de Argentina Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue Internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina Se me dijo maltrátame, pártame Y si me lo pide se lo voy a dar Con ese flow atácame, desácate Esa nalgota la voy a hacer trabajar No hay nadie que me tumbe En esta casa no hay peligro de derrumbe Eh, lo que yo diga no me incumbe Yo estoy haciendo paro como de costumbre Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Si sueno yo se activan Las caderas poniéndose agresivas Mis perros te dejan terapia intensiva Los pongo locos y no soy sativa Ey, ey Bien duro descolocando la espalda Tanto culo que se le sube la falda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Sabes bien que de esta nena no se salga Cuando se sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la filirubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina Esto es pa' que los dos se enrocen Subiendo el calor, tamo sacudiendo el pelo Pa' que los reboten, choquen Acá no hay pudor y esta gata tan en celo Hasta va junto a las poses Tantas poses que parecemos modelos Acá todos se desconocen Mientras que el sudor está chorreando por el suelo Veníamos escuchando recién a María Becerra con su nuevo tema La nena de Argentina Como siempre, primero aquí en Radio Berraca Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perder te terminé ganando Y se te han ido No quiero tus besitos ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Que pena me das Si te vieron como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Te andan por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conguito Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tus besitos ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Que pena me das Si te vieron como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a volver Solo tú no necesito más Te daría lo que ahora es la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte compro a mí Y no estaría tan mal Probarte otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya que más no Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besándome Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó El amor Que nunca termine esto por favor Entendente la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad del lado estaba quedando Y por cosa de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba con vos Entonces el amor Nos tiene de real Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches Todas las noches te amaré Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez Sura, sura, sura Me dice uh la la que voy a comerte baby Uh la la que estás muy fuerte Este cuerpo esta oscura Este cuerpo esta oscura Este cuerpo esta oscura Este cuerpo esta oscura Entramos a la disco en demonio Al toque lo prendemos Nunca hago fila VIP Ya nos conocemos Me invito un trago Estaba verde Parecía veneno Digo no please Yo solo fumo hot cheese Y caramelo Tengo un combo de gata Que se prenden fuego Y no paran un toque Ni la alarma Dicen no se dispara No me echamos el que tenemos Esta la vara Y como Fergie Shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío Y si quedo sentao Los ojos rojos el frontejo apagao Le di un beso y lo deje plantao ¿O tu creiste que me habia conquistado? Tu cuerpo esta oscura 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 Me dice uh la la que voy a comerte baby Uh la la que estás muy fuerte Tu cuerpo esta oscura Tu cuerpo esta oscura Tu cuerpo esta oscura Dile, 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 Me dice, uh la la, que voy a comerte, baby, uh la la, que está muy fuerte Lady Lady, la nena de Argentina Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita, sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, 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 tú ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Si me miras a matar, tan, 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 tú ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola que importa Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola que importa Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa La nena de Argentina La nena de Argentina Para la nena de Argentina ¿Qué nos importa? Enf боль ¿Qué nos importa? 割